¡Suscríbete al canal! 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 Europea tan lejos. Y ahora estamos en esa... de los que no son las relaciones libres, Trabajaram... México, 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 Nada. ¡Hoy en la historia! Aquí, la historia del pueblo, la historia del pueblo, en la historia del pueblo, el pueblo de LXXXX, como la historia del pueblo, era de Burga. A ver, ese es el libro de la historia de la historia del presidente. Y así ya que la historia de la historia de la historia, de la historia del presidente, y la historia de la historia de la historia, ¿Vale? Eta oso, oso importancia da, su senderizatalea busquiz implikatzea. Gure kasuan, su senderizatalea es derratxe eta batxergokoa, orduan oso herresa dañez alpa, su senderizabiletara eramaldea, astero, guri diriak. Baina, bueno, bestek, epasratzoa, hau, ez alertatze da, orduan ba, pa, konexe hori egitea su senderizatalea békin oso importancia da. ¿Vale? 7-beam, izan brak dizagreko eta behar betapa dut gauza batzukik. Protkbeti, eibar dugu, e-pasadu daizizala, badezinik Ordinaziaalean ez dela kasoendetan, presaplexa bat inaxkutela madrilera. Normalean egiten da Iraia, Ia Iraia lan ez egitzen izuten, ba igual dator murtean ez poztutela, La opción de los artistas es un artista y un artista que no se ha llegado, ningún artista de la cultura. Es un artista en la lucha para la historia. Tiene esta obra en la obra, pero no se ha podido salir, no se ha podido grabar la investigación de las artientes. Gero, en basado de juniors, oye, y luego de juniors oye, y si no hayan iztendatú, y también en iztendatú de un toren, hau, parló en natural, liderazgo gargiztú, se gero, en caso de que usted vea en diploma, eh, baí, seniora, eta baí juniors. Gero, infopo es, ba, sortu, era el gero retropodito, es no la jugada en un gurea, en escuelas da, bueno, salbidea hartzen de zon infopo en bata, european imputuzkoa, eta hor, basatzen dein gurazo batek, basatzen dein neroz behinek, ardezakek, ba, beraz nosklusa eriguruzko informazioa, parlamentari eriguruzko informazioa, barzontari eriguruzko informazioa, europa eriguruzko informazioa, zenean. Infopointa beti, derritzen dutez, eta igual galerzen dutez, zeugue burroa erik. Tan nola egiten dutea, ba, bueno, ba, iudez, trasferzala egiten, eta guztia, plástica irakasileak egindu una, eta, ba, proiektu bezala izan da, ba, infopointa, eta infopointorrekin, ba, sotu dituzte zuerreak, ma, baldezak izatea, eta hori, ba, bizartekin lotu eta hori, eskenean da, egiten diziklen gara. Gero, bete beharra da ere, mudeloretan dauden, baterian agera duzea, eta nero, oso oso importantea, baiatzen duteatzean, europa aguna mazpatu. Horten nahi duguna da, ospatzea, esonde, elmen daudela, bilbon daude ikindur ikastetxe, baukak dira, baukak dira, eta gauratzen duteen, eta gauratzen dutea, duen duen gara da, igual zerbait dut espatu, belau euskalaken daude guztian artean, hori eta jen baukak dute, eta gaurun hori, ezak egu, non? Horten gauratzen, hor gaude, zea, badri egun inan, epaz guztian, hau da, hori, eta hori, y ahora, la gente de la ciudad del barrio. Es muy importante el programa de la política y la gente explica. El barrio ya es el que se sumó en el momento y dijo «¡Como aquí!», y dice «¡Como aquí!», y dice «¡Como aquí!», y dice «¡Como aquí!». Y dice «¡Como aquí!», pero eso dice «¡Como aquí!». Y dice «¡Como aquí!». Y dice «¡Como aquí!». Esto es el plan de la vacía Estrello, y bueno, lo voy a contar hoy. María ha quedado aquí, María ha quedado sin negociar. Vamos a hacer otra cosa de negociar. Y bueno, usted es de tu suegras, muy clases, veis, donde veis, la evitación, el cine, etc. Eso es importante hacer este diámetro. Vaya, hace un tema de conciencia, Europa conciencia libre. En este momento, a la gente se lesionó a la imposibilidad de la problemas. Y no porque acudimos, no sin ningún problema, hay otra cosa, pero, tu de las cosas no se preocupaban. Decidió de las cosas que no se bully, pero tal vez que no se preguntaban que no se leen. Y por el mundo se leen a la vida. Y por el mundo tiene que ser, que no se leen a la vida, Eso es claro que son malas cosas. que nos quedamos en la descripción por lo que hemos visto en el link pero no hay un link en la descripción y si nos quedan en la descripción y nos quedan en la descripción y nos quedan en la descripción Te he dicho en Teresa Puntino Esa puntilla la leyenda del parlamento de las naciones públicas. Bera, que se han dicho, peharba es de ver en mila. Bera, superfatora, superfatora. Y en el momento, donde estaba... Existe, dice, que hice nada. Esa no es de maldeza que hice nada. Ese han dicho, mayazaren, beherazi, aldera. O sea, Europa hubo un al dera, goberatu de un hori, Europa hubo un al dera, Eribezakiazik. Eta, Eribezakiazik godo, ¿verdad? Eribezakiazik godo. Bueno, batezere, hezik dugunen, erasuntutu seguz, nire, erasuntutu se, batezere programanen, batuan, dago esaktuta, que no muameteen programa. Bai, programa hagu, batezere, nirea delatzein eta dialogita delatzean sortu zen. Eta, hartzen du batezere, ian monen, alibidea, bale, zerrak izan azkenean. Dian mori, indikatuak ontze, Europako batasunaren sortunz, ari ekonomista, bale, batzen munduko bat zen. Eta, kaso zetan, bat, bat, batzein duan eta ikantzean, kompania bat sortu zen, Europa bataz, bale, batezere, bat, yan monen den zigurak, batzen duite, programa hauek, sotekuntza horretan, parteatu zuelako, bale. Nene sandu esterrek, epazenanga parlamentu, edukango parlamentuak, doba nabundiak ditasunetan, yan monen programak, bloako komisioa denotindik, bale. Etazten, izkabala burgin guz, El programa leímos en la uraña a la dirección, como el próximo programa, y el segundo el segundo programa, y el segundo programa, en la edad, el segundo programa, en la edad, Yo ya no tengo que decirlo. Esto es el futuro de la gente que hizo la esperanza. Testa la esperanza, lo que él no ha sido la esperanza. Pero ahora lo dijo. El frío desde el futuro. Eskutza y el ritmo de la esperanza. Las hemos llegado a 190. En la lista del programa, estábamos en la misma época. Eskutzan los que se han sido muy hearty-mejando con los que están him up. Ya, la quiera. Pero la vida de la esperanza. Tenía en el libro. y desde el principio, en la escuela de los estamos en la escuela, y en la escuela de la escuela con la escuela, en la escuela. Ahora, en la escuela de los que nos han dado, en el contexto, las personas que están adoptando la carrera de los programas. ¿Corto en el principio? ¿Cómo has dicho el tema de la escuela? ¿Se ha hablado en la escuela de la escuela? ¿Eso es mi problema? Bueno, ahora vamos a tomar un programa de programa en el caso de la demanda de 2.000 personas. Ahora vamos a tomar un programa de programas de programas de ciencia. Y luego vamos a tomar un programa de programas de ciencia. Esta vez, dipolariza los programas kleinos en la estima mitad de cubrebintas localizadas. Y, Europa contigo que劇oit surge en la clai商 nacional, y, es un место aparte de plazeta was tributudio, Europa contigo sus她menes que escuchen incluso depuis Cerrera el participante de KO token, diputados. Yлексia PZC. Causión que tenemos que seguir como la edad de los programas www.dorsal.xar. El programa es el programa de la edad de los programas que avanzamos en las programas para que puedan. Lo que estamos viendo es el programa de la edad de los programas de la edad de los programas. Comprar la edad de los programas. ¿Cómo se puede tomar la edad de los programas urbiles? Batez, batezere bera atxera, edo jarretzen duten, kasu betala, financia zoa batezere hori maillako, ezkuntzarekin jorduta. Batezere moduloak eta katedrak, madurez batzina katedra, moduloak alde batetik. Programa lagurra, garretzen dituzue, batezere kereguntza sustatzeko, bale, berde moduloak, eta katedrak, bestalde batetik, unibertsitateko irakaskuntza, postuak, edo postuen inguruan laguntzen, bale. Ordu, alde batetik, programanik erratzena eta batezere interesgarriena, ezkuntzako mahi guzti eta lakotak bezatzen guna da, olopanik guzti ikasi, bale, batezere eskolentzat eta langireziketako zentroentzat. Gazunetan, azkenean, fiskabat, epazkekin errazionaguruak, zeren puntzakunai dutena, gazunetan ezkuntza, zentroen guntza da, edatze, Europaren hileak zentro horietan gantzea. Orduan, hau da, fiskabat, terpintasunak, programan honen bale. Besalde batetik eta osuntzen zerakilele, japoneten irakasnean forma guntza. Zenean, harremanetan jatzen dituen programan da, ikasi, deskenean, eta hau zerre, laguntza ekonomikoa eskaintzen du, bai, metodologiak eta materiak deskenean lantzeko, Europaren inguruan, eta gero, irakasne horie, formakuntza hori jasota, da, bein arien, hau zerretan, hori guztatzeko, hau zerre, ezkuntzakoa hori guztieta. Eta zenean, laule, jango honetan sare. Jari izo, eto, si, edo, lau, 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 minimo, lau, zentro, egon barriera, sare eta txatuta, eta batzera ikiteko, eta maksimokarten ez ikusi. Orduan, ez bakalik, hori da ere bai, moedari, jango honetan, eta bakalik, egon, batzitzatzen. Nuntuk baiak ere bai, eradien guztuak, bai, jari, eto, jarri, eto, niteak guztuak bai, baina, edatuko bateko, lau gaita hamar, erri batetan, bai, mitzatzen da, jango honetan edatik. Eta, ez bakalik, Europa. O daukaz dute, bai, eta nintu daukaz duteen da, batzera, pizkabeo jarkiteko eta sakontzeko, jango honet, trobaraman, edatik, indiferentetan. Eta, pizkabeo esan dituzioen beztara, bai, erretzen guen eskura behar izan dute. Batzera, lua gaita, batza. GBA, GBA Ligera eta baina gitu eta batean, bai, Estatu mairean, batzera da, iruretik, batzera, batzera, jango honetan, partita oso txikiada, batzera, Europa maiaen batutena, finantzia zoruz, bai, espainan, y esta al baile. Por lo tanto, en la cadera, la cadera. En la cadera del barco, 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 pero ahorita en un milio. Pero en un milio, y ya está en un milio, es un milio de la vida en un milio de la edad. En este caso, de la forma de la edad, y de la edad, la edad, el audio de la edad, y de la edad, por eso, si no, si no, se hace batez en el asunto exclusivo programa, la golea muñeca apartatua, y ahorita limitancias están haciendo ¿Zer requisito? ¿Bete batidugur? ¿Nola? ¿Bete batidugur? ¿Esta era? ¿Eta distalde batetik? Erreal de concurren y guruban, ¿Holakoak izango biden? ¿Máximo? ¿Jartzen biztigur? ¿Sein da batez en el programa, ¿Txandezan egur? ¿Tiru urteko programatial? ¿Zartzen bazera guztietan? ¿Normalean iru urteko? ¿Eta minimokirik, iranoguik, orduko, iranoguene izan behar dute? ¿Beste batzut? ¿Darro eta amatko ordu da? ¿Eta hori bentzazuntzeigu? ¿Batez gede, unreko proiektu agarkezteko, aorkezteko, batxoan bat, agaratzeleko zazkide, goztetan, datu, igurusela seko hori. ¿Holun? Fetsa topea, jaman hori programarokesteko, bai, marxoak, batz. Eta, bero, gira deteikukatzule, eta, eskade, saztenego, pesanpan, aurizu polizu izuzdoen, bitxer, akarri. Bale, batz. Eta, Eta, arraztu eskoa, gele, galde, eskintzen du guditza berri bat. Bilak temanak batez zuen interpeten, eta beren informazioak pilopio bat eta goa mikuruz. Eta, eta zaile da osindutea, nahiko berrilea da. Biatu behar dao, batzutan batzen du, de profesores, academias de profesores, perdón, bueno, es algo herida, pero ahora es algo que se ha hecho en el libro, y ahora es algo que se ha hecho en el libro. Ni yo a lo que no se ha hecho en el libro de Castellanías, en inglés, y en inglés eso es lo que se ha hecho en el libro, pero en el libro de Castellanías, ya no lo llegez, no hay que usar la barrera, pero esta y la hora me dicen que el cojero tiene que salir con la acción, pero lo digo que el cojero en la carrera ya no está diciendo que no lo sabía que�adurir y que no lo no lo cambió entonces estamos esperando, estamos aquí, pasando en la investigación y nos vamos a intentar hablar con la guitarra y en la妈jmiga que nos vamos a hacer algunos de los libros. Academia Huguay Garantzi Berezia Dute, KB, FI, Action, FI, se haikintza abakuaren barroan, hor kokatzen diak. Eta, zer batik sortzen diak esango itzues. Se, ayeron egin egin zer batik sortzen diak, eta bekeran egin pijarek zuetua joan, hamona, da hito bainazak indorbena edutin. Sortzen diak, indupan, kontu atzen diakako irakazilegua sarazenea egiten da, en bat dituz, da? Dik, behiratzen bat egin pahenten egin klausuren, esan ziru baukez? Ets, bat bat egin pio bat da, hau iraztean indalde, horan jart da iraztea, eta haure, gazte pio bat, eta baita ari bai, erriote bat zutzen dut, bat bat egin da, egual gure elguena irakazilea bezala, gure sota eta, ez da, ari zerriote bat zutan, 10,000 visitan a txerrear de batueta, Eta esan dezakem son data okera uantzala, Kakasle de salak, Zaki tx. El tatu daizioen a la edad. A la edad, a la edad. A la edad. Orduu, ba, xin yxtenda, Edo egocan ipusi du, Irakazlek sarfe horrekin batera, Motivazio falta da gulaik, Kakasleon oen artean. Orduu. Aztotan, mirakazle, perseptioak azotez de la poca, mirareliatzen... Adintu dame que esante un, donde está el perseptio. Bueno, detesta que te gira, y de lo que está el perseptio. Bueno, retarabon gauden en gaurrez. Impulso bate, nahi de una gana gure castetxeari, gure forma kuntari. Eta du, ba, soltzen da horregatik, eh? Agadita du, pero gurendia horregatik. Por du, ikusten dute, bambu, portazona oso horra garria dela, baino, oa indik, ezagola oso oso integratuta gure triploman, gure bizitzen, ba, hezkaitzak luna, eraz muztiusa, hezkaitzak bat izzen, baino, ezagot guztiz guztiz, gurendia gure bizitzen. Eta, hezkaitzak bia, hezkaitzak teki etortizunean, baitzera dut dut dia. Hale, zer dira gure hau ez? Ba, bueno, berez, gau, gure hau ez, eh? Eksuntza dut erdia eraz muztu esen baduan, kami baduan, eta sorten da, eksuntza sareak sortzeko proiektuar, eh? Bite ikastetxe ditete artean, edo ikastetxeak ez, eta formakuta artean. Eta, buruak dira, azkerean, irakaslen artean, laguntza eskaintzea eta praktikak hobetzea. Horregatik sortzen dira sareak, sareak, sareak eta akademiaak. Gero mando ezkizuez, adubide batzuk, eta horna ikusiko dezue errezagozea, gure ertzea zer den, ez da, egin errezka ikusik esbadezu ikusen proiektu bat. Bale? Beret, proiektuak dira gure prestakuntza, gure formakuntza hobetzeko. Eta, bera dinko zitikoa izateko horretan. Norbe eskadeza, que, ba, du, horra azkazute datu guztiak, eh? Eskona ezkuntzako politizizan uratzen diren ministerioak, edo altzeko erakuntekun ditua, horra azkuntza, ministerioak, pero formakuntza eskintzen duten ikastetxek, irakatzenean ikarteak, eta, bale? Horrek, formazio guztiak, dirantzago. Nola eskadezak elgu, ba, du, zelazen eskazen da, irakuntzak fiarte izan da, hauten, baina dator nurteko datu guztiak, horri nurteko gara daukate, erazko egin zela, eta horrelektu bakuntzeko gehienez, milioi berta eurri, milioi euro, libra guztiak, naten duten. Zue, ireia bat izateko guztiak horrela, lehen urtean, amaika proiektu aukeratu zira, eta iztatua, amaika proiektu doietako, iztatua dago, sartzi proiektu eta, eta hor ponentziak lehe edo izan diak, ezen zute dituzonean ikusi kodezue, dakiko gure, ur estatu baina dagoela, proiektu guztietak, nik arrazu ya zakit, edo, diru gehiago berdugu, laguntza egin jo, eta unsartzen egin zel su gustietak, ez dago, bairo, azko da ez, ose, amaika proiektu egotea, eta estasua egotea, saskik oien barudan. Pero batzorreagin mambo ditu guztira, ama 2 milio y 1. Y aztuik, ibustu edo, academia, jarririztut hemen lauda dire. Esanik guztan lezuten, aftekar, gualdosan chiquilera. Hemen mapan, ibusten da, ze akademiek parte hartzenduten, ze realde. Eta hor banen makake gait bat, ba debez καñb最後 izinkuan guaук zetze Especiallyn gutileguismo, la participatze noostragunia, aadiversidade, a alde der un else muy delic登録atijal, hollo nitrateiire e目合uizate TODA. Lo kest stago S De la rengela da dudades osa educación especial planned, irak aặti urskatzeo induced�alten ontela, we Joa. que no hay nada más animales, pero no hay nada más. La Academia es un espacio de edad para educadores, el futuro es sostenible. Por ejemplo, en Europa, y en Europa, en Europa, y en Europa, en Europa, en Europa, y en Europa, en Europa, y en Europa, en Europa, y en Europa, Mejora que el natural y la cultura de la educación física es la historia de la educación física. La cultura de la educación física. La cultura de la educación física que aprietan para meter inocentes a un poco la educación física. Tiene un hecho del tipo de aprendizaje para aumentar la salud de la educación física en el caso de la educación. la Eccoractiva por la Excellente Profesión de la Educación y Cineca. Y, así nos cambia las acciones que se encarió. Y, en la academia, nos ha adaptado. El教育ario, de acuerdo con la información sobre esto, 7 horas de trabajo, 8 horas de trabajo, 5 horas de trabajo, 5 horas de trabajo, Y, en la plataforma, se convierte en una carrera de autoritarios, de paz, la explicación de otra, y por fin, dos pillos, y bueno, es que de las presentes, ya no la edición, ya no la edición. Un su turno a dar, ¿eh? Así que mira, ya es que...